Frente a la verdad de nuestra propia cobardía Somos marionetas disfrazando la sonrisa Hay un mundo cruel que está ganando una mala partida En un instante tan eterno cuando la vida está en juego No es un juego y hasta tontos nos hacemos Siempre mirando nuestro ego fingiendo ser ciegos Hoy estoy aquí con Serafín Zubiri, con Kron Serafín Zubiri, todos sabéis que es músico, es compositor, es deportista y además es ciego El primer día que le llamé para ver si nos podíamos ver y podíamos mantener esta charla Me dio un corte bastante importante Me pregunté, Serafín podríamos hablar sobre tu vida, sobre cómo es vivir en la oscuridad ¿Y tú qué me dijiste? Pues creo que te dije que empezábamos mal, porque yo no vivo en la oscuridad Yo vivo en un mundo lleno de matices, de luz, aunque pueda sonar paradójico Lleno de mucho contenido y por eso no era correcto empezar así Yo no vivo en un mundo de oscuridad Posiblemente mucha gente que ve a través de los ojos viva en un mundo mucho más oscuro que yo Probablemente sí No obstante, poniéndonos un poco en el lugar de personas que puedan perder la vista Que la hayan perdido, que a quienes les comuniquen que a lo mejor sus hijos no van allá a ver Creo que es interesante que hoy Serafín nos cuente un poco cómo ha sido su vida hasta ahora Y cómo ha ido enfrentándose a las dificultades Bueno, pues a ver, mi vida a estas alturas ya me han ocurrido muchas cosas, felizmente, que puedo contar Pero el balance desde luego es muy positivo, o sea, yo me considero un hombre afortunado, feliz O por lo menos moderadamente feliz Nací hace 48 años en Pamplona, el 20 de abril del 64 Y luego, bueno, viví en Zubiri, que es el nombre de mi pueblo, que además yo adopté como apellido artístico Hasta los seis años Soy el pequeño de una familia de seis hermanos De los cuales dos habían nacido ciegos antes que yo, claro, porque yo soy pequeño Y yo, pues, también, claro Pero esto a mí me ayudó en el sentido de que lo viví como algo natural O sea, no fue para nada traumático el aceptar esa realidad El aprender a vivir con ella Y, bueno, y lógicamente con la ayuda de mis padres y de los otros hermanos que veían De la gente del pueblo Entonces, no sé, yo tengo incluso hasta un buen recuerdo de mi infancia, ¿no? De todos aquellos años Tú hacías, bueno, entiendo que la actitud de vuestros padres tuvo que ser definitiva para afrontar Sí, sí, mis padres son para mí dos héroes, ¿no? Porque, claro, en aquella época, con seis hijos Todos niños, ¿eh? Todos chicos además Y, claro, tres ciegos, no sé, era complicado, tuvieron que trabajar muchísimo, ¿no? Para sacar a la familia de Dante Pero supieron transmitirnos perfectamente esos valores de esfuerzo, de lucha, de constancia, de tenacidad, de honradez, de honestidad, ¿no? Que eso es lo que, por lo menos, mi leitmotiv en la vida, ¿no? Para mí son mis grandes referentes, ¿no? Mis padres ¿Y a los seis años? A los seis años ya me fui a Galicia, a Pontevedra, concretamente, a estudiar en un colegio especializado de la ONCE Porque, bueno, yo suelo decir siempre que, mira, ya que me ha tocado nacer ciego Por lo menos he tenido la suerte de serlo en el mejor país del mundo para ciegos, que es España, ¿no? Gracias a la ONCE Entonces, bueno, pues hay que positivizar las cosas, hay que verle siempre el lado bueno, ¿no? En aquella época no existía el sistema de enseñanza integrada que luego implantó la ONCE más adelante Es un sistema que consiste en que todos los niños puedan estudiar en cualquier escuela ordinaria Y la ONCE simplemente les proporciona los medios de apoyo a nivel humanos En cuanto a profesores itinerantes, ¿no? Que van haciendo un seguimiento de cada alumno y tal Y luego los apoyos técnicos que necesiten Eso es una maravilla hoy día Evidentemente yo hubiera optado por esa opción Pero en aquella época no tuve posibilidad de elegir Pero bueno, fui a Galicia, estudié, pues ahí la EGB Luego estuve en Madrid, también terminando los estudios Y luego ya con 17 años volví a mi tierra para dedicarme a la música Que es lo que yo tenía claro que quería hacer, no desde que era chiquitito En aquella época, ¿tú con quién te relacionabas? ¿Con otros niños ciegos? ¿Con niños que no lo eran? ¿Ellos cuál era la relación que tenían contigo? Bueno, claro, cuando estaba en el colegio me relacionaba con niños ciegos Porque era un colegio especializado para ciegos Pero cuando estaba en mi pueblo, en las vacaciones de Semana Santa, verano, Navidad Pues me relacionaba con todo el mundo, ¿no? Como cualquier otro niño, ¿no? Y además mis padres compraron un bar en el pueblo Entonces imagínate, pues era un poco el centro social del pueblo En el que había mucho contacto con todo tipo de gente Y yo tengo muy buen recuerdo, de verdad, de esas navidades Cuando yo venía del colegio y los veranos Y pues yo recuerdo haber jugado con mis amigos al escondite Y a pillar y a estos juegos que jugábamos los niños en aquella época Y pues iba a la piscina como uno más con ellos En fin, no sé, tengo un buen recuerdo de mi infancia ¿Con 17 años empiezas a estudiar música en serio? Bueno, a estudiar ya empecé mucho más joven Con 8 añitos empecé a estudiar solfeo, piano Y luego hice canto también Y con 17 realmente empecé ya a dedicarme profesionalmente a la música Y a continuar con los estudios, claro ¿Qué pasó con 23 años el 1 de junio del 87? Bueno, una fecha importante en mi vida Pues mira, era lunes, me acuerdo perfectamente Pues pasó que yo no me encontraba bien conmigo mismo Me veía joven, decía, tengo 23 años pero no estoy bien O sea, algo me falta, algo me pasa que no me hace estar bien conmigo mismo Y bueno, por esas casualidades A un amigo mío le pasaba algo parecido Y nos jugamos una apuesta los dos Y dijimos, bueno, venga va, a partir de hoy empezamos a hacer deporte Porque en realidad yo no me encontraba bien físicamente, o sea, mentalmente Lo que pasa es que eso influye mucho, ¿no? Lo de men sana, incorpore sano es verdad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, yo tenía la sensación de que no estaba haciendo todo cuanto podía Para estar bien, ¿no? Ni física ni mentalmente Y empezamos un poco, pues eso, con una apuesta Pues oye, vamos a empezar a hacer ejercicio y tal Somos jóvenes y tal Y empezamos a andar ¿De acuerdo qué sería? Tuvimos 10 kilómetros Al día siguiente no podíamos ni andar ni nada Ni levantarnos de la cama, prácticamente, de las agujetas que teníamos Pero volvimos a ir, ¿eh? Con todas esas agujetas al día siguiente volvimos Y así sucesivamente, día tras día, día tras día Y fuimos ganando, pues, forma Y poco a poco empezamos a correr Ya en vez de andar, pues, a hacer tramos corriendo Hasta que yo, fíjate, ese trayecto que el primer día me costó Una hora y media andando Conseguí hacerlo en 40 minutos corriendo Al paso ya de dos, al cabo de dos años, claro Pero bueno, es un poco lo que refleja el esfuerzo, ¿no? Que en la vida, cuando uno quiere y se lo propone Puede conseguir prácticamente todo, ¿no? Empezaste a ponerte pequeñas metas Eso es, poco a poco, poco a poco Y fíjate, esto era el 1 de junio del 87, como bien dices Y yo en el año 89 ya empecé a competir en la 11 En campeonatos para ciegos, ¿no? De atletismo Y qué año fue cuando el 15 de enero Ah, otra fecha importante Claro Creo que estás bien documentada Pues el 15 de enero de 1994 Sí Mis pies pisaban la cima del monte más alto de América Que es la Concagua Que tiene 6.962 metros Y ese fue un día importante en mi vida ¿Por qué? Porque posiblemente fue el más duro Desde el punto de vista físico y psicológico también Porque me enfrenté a mis propios límites Sin saber dónde estaba realmente mi propio límite Y tuve que negociar conmigo mismo Cada paso que daba Cada esfuerzo que hacía O sea, fue muy gratificante Posiblemente he dicho que fuera el más duro Pero también el más gratificante de mi vida Sin duda Y desde luego hay un antes y un después ¿Durante cuánto tiempo te preparaste para...? Bueno, para hacer el Acuncagua nos preparamos durante el año 93 Prácticamente todo el año Hicimos expediciones por todos los montes importantes de Pirineos Y luego pues yo ya, claro Yo ya llevaba una proyección deportiva importante Porque ya había sido campeón de España en 1500, en 800 Y ya estaba en una condición física bastante óptima Y sí, sí, prácticamente todo el año Y luego fuimos a Argentina a final de... Bueno, en Navidad de ese año Y ahí hicimos una aclimatación realmente importante Antes de afrontar la montaña, la Acuncagua Y bueno, conseguimos hacer montes de 5.000 y de 6.000 metros Antes de ir a la Acuncagua Bueno, pues Serafín Las personas que van contigo ¿No les da miedo llevarte? No, no, ¿por qué? Porque es sencillo O sea, a ver Yo primero lo que procuro es transmitir siempre mucha confianza A la gente con la que estoy Para que se sientan cómodos Aparte que tratar a un ciego es algo normal Hay que ser natural, simplemente, nada más Nosotros siempre tendemos a llevar O sea, cuando nos lleva alguien No nos tiene que coger el que nos lleva a nosotros Sino nosotros al que nos lleva Y guardar una pequeña distancia De seguridad, que llamamos Que es la que nos permite anticipar Lo que va a hacer el que nos guía Es decir, si yo te tomo el brazo Y tú vas un poquito adelantada sobre mí Si tú subes un escalón, tu brazo va a subir O si lo bajas, va a bajar Y lo que yo hago, básicamente, es copiar esos movimientos O sea, prácticamente no hace falta Ni que me des indicaciones Entonces, es más sencillo de lo que parece Y sobre todo lo que hay que partir siempre Es de un principio de confianza Pero bueno, para todo en la vida Cuando haces algo Yo he oído a Serafín decir algo bastante interesante Y era que es muy importante en esta vida Ponerte objetivos que puedas lograr La verdad que sí Es algo... Es fundamental, ¿no? Es lo que nos da la verdadera dimensión De lo que somos Y de lo que podemos llegar a hacer Hay una frase que a mí me impactó muchísimo Que la dijo un político Que dice La felicidad consiste en colocar la ambición Cerca de los objetivos que se pueden alcanzar Y a mí me impactó tanto esta frase Que la integré como parte de mi leitmotiv Como parte de mi vida Entonces, evidentemente, nunca me planteo Aquello que soy consciente De que no lo voy a poder hacer Sin embargo, sí me planteo objetivos Que sé que con esfuerzo y constancia Se pueden lograr Hay otra frase con respecto a la constancia Que dice que La constancia es la única virtud Que hace que a la larga Las demás virtudes den su fruto Y es otra gran realidad Eso también lo he podido experimentar En mis propias carnes, ¿no? Y es un poco eso Lo que a mí me mueve en la vida En realidad, necesitamos motivación Motivación viene de movimiento Y lo que nos motiva Es lo que nos incentiva Para hacer cosas en la vida Para vivir cada día Serafín, además, estudia psicología Y da cursos de motivación Sí Por eso yo... Se nota, ¿no? Se nota, se nota Pero aunque no los estudiaras Yo me doy cuenta De que tu vida Y la de otras personas Que puedan tener otras dificultades Realmente nos pueden enseñar mucho A quienes en principio No tenemos esas dificultades Así a primera vista Y tú has hablado de confianza Siempre Y es que no solo tienes que confiar en ti Tú tienes que empezar por confiar en los demás No, eso por supuesto Eso siempre, ¿no? Porque cuando yo hago cualquier aventura De estas que hago, ¿no? De televisión O de... Claro Lógicamente tengo que partir De ese principio de confianza En la persona que me está enseñando A hacer lo que luego yo tengo que desarrollar Pero al hilo un poco de lo que estabas diciendo A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión En torno a... A que nadie es más que nadie Ni menos que nadie Es decir Somos únicos Diferentes, ¿no? Por eso a mí no me gusta nada La palabra discapacidad Ni la palabra minusvalía Yo no creo que nadie sea ni más discapaz que nadie Ni menos válido que nadie Creo que somos diversos, ¿no? Y posiblemente tendríamos que cambiar ese concepto, ¿no? Y más que hablar de discapacidad o minusvalía Hablar de diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una diversidad funcional visual Que no me permite ver como tú Y que evidentemente me limita Para hacer una serie de cosas Pero también me potencia para hacer otras, ¿no? Posiblemente yo no tocaría el piano De la manera que puedo hacerlo Si no hubiera sido ciego, ¿no? Porque eso me ha hecho desarrollar mucho más oído El oído para la música es mejor Etcétera, etcétera Entonces, yo sé que es fuerte A veces lo digo y la gente alucina mucho, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido ciego No sería como soy Sería mejor o peor Nunca lo sabré Pero desde luego no sería como soy Y como yo he alcanzado un grado razonable De estabilidad y de equilibrio emocional Que me permite ser moderadamente feliz Pues eso hace que yo diga Pues viva la vida O sea, felizmente soy ciego O sea, hasta casi Creo que ya es algo Que forma parte de mí Y que es fundamental en mi vida Pero en positivo Ya, pero tenemos un problema A ver Y es que el ser humano Tendemos a comparar Y probablemente La gente que te esté escuchando ahora Pues diga Jo, es ciego Pero no le pasa esto Es ciego Pero tampoco le pasa al otro Bueno, pero le pasan otras cosas O sea, nosotros Somos seres vivos Como todo el mundo Que tenemos problemas Tenemos muchas dificultades A veces se nos exige más De la cuenta Es como que tienes que demostrar más Muchas veces, ¿no? Para que te consideren Como los demás Pero eso también hasta tiene su parte buena O sea, en cuanto a crecimiento personal Es que yo siempre He desarrollado un talante muy positivo De la vida Entonces la botella siempre medio llena Vale Pero habrá habido momentos En los que la habrás visto medio vacía Ha habido momentos muy duros, sí O sea, yo para que te hagas una idea Yo he tenido Yo he ido a un psicólogo Yo tengo mi psicólogo de cabecera Que digo yo Que he estado tres veces en mi vida con él Porque me daba cuenta De que no era capaz De afrontar mi realidad yo solo Y necesitaba ayuda Que ya es una suerte Darse cuenta de eso al final O sea, no todo el mundo tiene esa lucidez En un momento dado Para aceptar eso Y para buscar ayuda Pero yo eso Evidentemente No soy autosuficiente Ni yo ni nadie O sea, nadie Lo somos Y nos necesitamos Y necesitamos ayudarnos Los unos a los otros Entonces, claro que he tenido momentos difíciles Paradójicamente Hace dos años Yo viví el peor año de mi vida Y ahora estoy viviendo el mejor ¿Qué pasó? Ahora, yo te lo cuento Y posiblemente Ni hace dos años Fuera tan duro Ni tan malo Ni tan trágico Ni este tan bueno Como Pero de alguna manera Esto demuestra Que la vida es una de cal Y otra de arena Y que Y que Y que tenemos que estar preparados Para afrontarlo Para afrontar todo lo que nos viene Y sobre todo Para buscar el punto de estabilidad Y de equilibrio Que es lo que yo decía antes ¿Qué me pasó? Pues mira, me pasó Que fracasé en una relación afectiva Con una mujer O sea Y eso siempre es un fracaso al final ¿No? Y eso afecta Hombre, es muy doloroso Sí, sí Es muy doloroso Sí Y se me murió mi perroía El primero que tuve Que llevaba diez años con él Entonces se me juntó todo a la vez Entonces Pues fue duro Imagínate afrontar eso ¿No? Entonces, bueno Pues el tiempo pasa Vas asimilando un poco todo Y ahora A día de hoy Después de dos años Si fue ya no está conmigo Pero Pero puedo Recordarle y sonreír Cuando me acuerdo de él ¿No? O sea Está ahí Yo sé que De alguna manera Aunque haya pasado a mejor vida Que estoy seguro de que sí Pero Todo lo que me aportó Todo lo que me ha dejado A mí me enriquece O sea Yo soy mejor persona Desde que tuve a Sifo Y ahora teniendo a Acron O sea Lo tengo clarísimo O sea Lo que a mí me aportan estos animalitos Estos Es algo Hombre, en el fondo tiene suerte Porque son unos amigos Que están contigo Permanentemente E incondicionalmente Siempre Totalmente Totalmente Es un aprendizaje diario Ese altruismo Sin límites Ese buen rollo Ese carácter Siempre dispuesto A agradar O sea Yo ya te digo Yo es que estoy convencido De que soy mejor ahora Que antes De tener un espíritu Miedo a la muerte Más que por la vida Que ya no Que ya lo tengo superado Yo creo que a todos Nos ha pasado un poco En algún momento De nuestra existencia Ese miedo a la muerte Pero a la vida A mí no me da miedo A la vida ¿No te daba miedo Subir a la concagua Ni saltar desde un trampolín Al vacío A una piscina? No Miedo no O sea Me da mucho respeto Y además Lo del trampolín Es posiblemente Lo que más me está costando De todo cuanto he hecho He hecho un montón de cosas Y sí, sí O sea A ver Te lo tienes que pensar Y te tienes que mentalizar Y hombre A ver Miedo Es que no sé Si sería miedo La palabra Adecuada ¿No hay nada Que te dé miedo En la vida a ti? Hombre A ver Supongo que sí Habría cosas Situaciones concretas Que me podrían provocar miedo Claro que sí Pero todo aquello Que sea susceptible De poder ser controlado por mí No me da miedo En absoluto No A mí me da la sensación De que en tu situación Tú has conseguido Desarrollar Unas capacidades Que a lo mejor Los demás Pues nos cuestan un poco más Por ejemplo La paciencia Pero no te creas Estoy aprendiendo Cada vez más A ser más paciente Pero yo no No me consideraría Una persona especialmente paciente Ahora quizás ya más Sí Con el paso de la vida Uno se va tranquilizando Se va relajando Y vas aprendiendo Pero Presidente Yo creo que uno de mis Pequeños O grandes defectos No sé cómo llamarlo Por lo menos De antaño Era ese A veces era un poquito Impaciente Excesivamente No sé Espídico Enérgico Y hay que saber A veces también Controlar un poco eso El dosificarse La energía ¿Sientes vergüenza? Sí Sí ¿Ves? Eso sí Yo tengo Mucho pudor ¿Sí? Sí Por ejemplo Ponerme en bañador Y estas cosas Me da vergüencilla ¿Ah sí? Porque aunque yo hago deporte Y tal Pero siempre quieras o no Oye Uno pues tiene sus vergüencillas Y a mí No A ver Me da vergüencilla Pero tampoco me agobia Es decir Yo creo que hay que aprender A integrar las cosas Y a no A no obsesionarse Es decir Yo no soy perfecto Pero si ya lo sé Que no soy perfecto Ni quiero serlo Además felizmente O sea Entonces Bueno Yo sé que tengo Unas cosas buenas Y que es mi cabeza El control de mi cabeza Eso es lo que realmente A mí me preocupa Luego es ser más guapo O más feo O ser más gordo O más flaco Ve también Me gusta estar bien Para mí mismo Primero Pero tampoco me preocupa Tener un kilo más O que me salga la chicha Y tal Bueno Pues ya está Si es normal Si es que es así La vida Pero sí Tengo pudor Y vergüencilla Vale Pero la constancia Has dicho que Que era una cualidad Importante a desarrollar Y también has hablado De saber adaptarse Sí, la capacidad de adaptación Es fundamental En la vida Para crecer Para aprender Para Sí, sí, sí Y yo Mira Eso sí que creo que lo tengo Y considero que es una virtud Para mí O por lo menos yo lo valoro Como tal Tú Me has dicho Que de tu último disco Por una causa Por una causa justa La canción que más te gusta Es Para que llorar Para que llorar Sí, para que llorar Por mi situación Por mi soledad Pero a veces es muy importante llorar Sí Y es bueno llorar además Ah, por eso O sea, a ver La canción no quiere decir Que no haya que llorar Lo que quiere decir Es que no hay que llorar Por aquello que no merece la pena llorar Y que hay que aprender A valorar lo que tenemos Y no perder la vida Añorando aquello que no tenemos Sin disfrutar de lo que tenemos Esa es un poco la reflexión Que pretende trasladar esta canción Pero llorar es bueno Además se puede llorar de mucha Llorar de emoción Y bueno, de tristeza también Pero todo eso es bueno Y enriquece Fíjate, yo hablaba antes De un fracaso emocional Que tuve hace dos años Yo ahora que ya lo he integrado Como algo Un episodio más de mi vida Creo que ha sido positivo Creo que me ha enseñado mucho El haber vivido esa experiencia Pero reconoces haber pedido ayuda Es algo que nos cuesta mucho A la mayoría de los mortales Pedir ayuda No, no, no Pues yo lo he hecho Lo he hecho y además vamos Y lo haría cuantas veces fuera necesario Por una causa justa Es un disco fundamentalmente solidario Sí, de compromiso social Bueno, de... Es que llegó un momento en mi vida En el que yo decía Bueno, vale, ¿qué estoy haciendo? Yo por los demás también A mí por lo menos eso me hace sentirme bien Me hace dormir tranquilo cada día Y es un poco como que Llegó el momento en el que dije Bueno, voy a poner al servicio De los demás mi propio trabajo Y yo llevo muchos años Colaborando con ONGs Fundaciones Y dijimos Bueno, ¿por qué no hacer ya algo? Pues además algo Con el mejor productor de este país Que me ofrecía la posibilidad De hacer un disco Y le dije Pablo, vamos ¿Qué te parece esta idea? La maduramos entre los dos Y los dos creímos A ciegas Y nunca mejor dicho En ella, ¿no? Y nos involucramos Bueno, en cuerpo y alma Porque además en eso Sí que nos parecemos Pablo y yo Entonces, vamos a ver Has representado a España En dos ocasiones a Eurovisión Sí Has subido a la Concagua Te has tirado de un trampolín Varias veces Sí Tenemos tu último disco ¿Cuál es la siguiente meta? Uy, no lo sé A ver, tampoco me planteo yo metas así A medio o largo plazo A corto plazo Desde luego es seguir con la promoción De este disco Y intentar rentabilizarlo Y cuando hablo de rentabilizarlo No me refiero solo al aspecto económico No a la rentabilidad económica Sino a la rentabilidad social también, ¿no? Porque además parte de los beneficios Van a ir destinados a las ONGs Que nos apoyan el proyecto Entonces, eso es lo que me ocupa Y me preocupa en este momento De todas formas Yo el otro día Pensando en ti José Me ocurrió que en el fondo En este momento En el que se ven Tantas cosas feas en la calle Tú tienes la suerte De no verlas ¿Cómo te llegan? No, pero sí las veo Sí, porque las veo Me las cuentan Las noticias O sea No, no Yo tengo una percepción Muy clara de la realidad Y claro que me llegan Y me afectan Y por eso De alguna manera También surgió un poco Este proyecto Y bueno Pues yo Yo sé que soy Una minúscula gota de arena En este universo Pero Pero Por lo menos Si puedo hacer algo Por los demás Desde mi humilde Bueno Punto de vista O bueno No sé O desde lo que yo hago Pues mira Pues eso me hace sentirme bien Pero claro que soy consciente De la realidad Y la realidad es muy dura Lo que pasa es que Vuelvo a lo de antes Vale Estamos en una crisis Casi sin precedentes Pero Yo creo que también Las crisis Generan oportunidades Y tenemos que estar Hábiles Para Para aprovechar Esas sinergias Que se generan A través de esas oportunidades Muy bien Serafín Pues muchísimas gracias A vosotros Y espero que nos volvamos a ver Pronto Ojalá No sé La verdad es que se generan Por lo menos Esas sinergias Que se generan Y En La verdad es que se generan Para aprovechar